El Pueblo de Miravet Buenos días viajeros. Seguimos por aquí por Tarragona. Nos hemos venido hasta Miravet y para entrar en el pueblo vamos a hacer el curioso Paz de la Barca. Vamos a cruzar el Ebro encima de esa barcaza que nos lleva hasta el pueblo de Miravet. Si no, tenemos que hacer 20 y pico kilómetros más. Ahí tenemos a Mónica entrando el coche al par de la barca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy comemos con estas vistas hacia el río Ebro. Mirad qué pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos ya de Miravet y vamos a hacerlo otra vez por el Paz de la Barca. Así nos ahorramos 20 kilómetros y nos lo pasamos bien cruzando el Ebro sobre una barcaza. Ahí está Mónica entrando el coche a ver si cabemos tres coches en este viaje. Así nos vamos con los abuelitos que había uno delante. Aquí tenemos a los viajeros disfrutando del Paz de la Barca. ¿Algún comentario chicos? Nos han nadado muy bien, muy bonito. Cansados pero contentos. Mucha tranquilidad. La verdad es que perfecto. Y para acabar la tarde nos hemos venido aquí a la platita de Río Mar. Mirad qué tranquilidad se respira por aquí. Pues bueno chicos, nuestros días aquí en el Delta del Ebro acaban. Y los vídeos también. Esperamos que os hayan gustado. Recordad, dadnos muchos likes y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta un próximo vídeo! ¡Buenos vídeos! ¡Gracias!